Sabrán, Mesad y Abednego No han oído mis decretos Que al tocar los instrumentos A mi Dios han de adorar Ahora pues estáis dispuestos Para que al son de bocinas Adoré la estatua de oro Que yo mismo construí Las bocinas han sonado Todos están adorando A la estatua de metal Sadrán, Mesad y Abednego Permanecieron parados Pues no adoran a la estatua Solo adoran a Jehová Sabrán, Mesad y Abednego Fueron lanzados al fuego ¿Y quién los podrá salvar? Pero el rey dice perplejo En el horno veo cuatro Se pasean libremente Creo que el cuarto es Jehová Sadrán, Mesad y Abednego Salgan del horno de fuego Hoy yo quiero proclamar Que toda nación y lengua Adoré al Dios de los cielos Adoré al Dios de los cielos No habrá estatua de metal Sus ropas no se quemaron Ni un cabello pereció Pues Dios con ellos estaba Y del fuego los libró Pues Dios con ellos estaba Y del fuego los libró ¡Gracias!